Bueno, subir más vídeos, sube más vídeos, sube más vídeos, o sea, últimamente ya sé que me estáis diciendo que suba más vídeos, que suba más vídeos, pero ya os digo que últimamente mi vida es bastante locura por todo el trabajo que tengo. Y aquí que estáis viendo, que ahora están muy formales, pero de vez en cuando dan un poquito por saco, lo estáis viendo son los alumnos de una escuela para la que estoy trabajando, que concretamente, ¿qué os estoy enseñando? Ser youtuber. Ser youtuber. Pero ser youtuber, ¿qué es? Alimentar vídeos. Pero ser youtuber, ¿qué es? Es subir vídeos, hacer el tonto y ganar vídeos, ¿no? Porque youtuber es mejor persona. Marketing, mira, ahí está bien enseñado, marketing. Así que lo he dicho, mira, ahora os voy a explicar de qué va el vídeo de hoy, que hoy voy a seguir. Bueno, pues ya veis, 2 y 17, y eso que el curso acaba la una y media, ¿eh? Pero entre que tengo que recoger todo, tengo que procesar unas fotos y preparar el contenido del día siguiente, pues ya veis la hora que me dan. Todavía no he comido y me voy ahora pitando, cuando acabo de recoger todo, me voy pitando para otro trabajo. Ahora lo veréis. ¡Suscríbete al canal! Bueno, en verdad yo creo que si habéis estado avispados en el vídeo, sobre todo en esta última parte, pero también algo antes, ya habéis visto, no voy a hacer más de rogar, que tengo un nuevo juguetito por el canal. Así que nada, concretamente, bueno, ya veis que esto cada vez se parece más al canal de Daniel Reyes y yo creo que la tónica va a ir por ahí más o menos, cosa que, bueno, pues está guay, ¿sabes? Pero hoy, pues en medio de coger y hacer el unboxing de esta bicicleta, que por cierto, podéis dejar en los comentarios cuál creéis que se puede tratar, aunque yo creo que la marca está bastante clara. Pues, bueno, el unboxing lo dejaremos para mañana, pero quería aprovechar una cosa que me preguntáis mucho por redes sociales, que es el tema de cómo haces para colaborar con marcas, cómo haces para que le patrocinen, así que, bueno, si os parece bien, voy a comer algo que todavía estoy sin comer y ya hemos tenido que pasar a por otro paquete y todo eso, así que voy a comer y después de haber comido, pues, os voy a explicar un poco cuáles creo que son yo los trucos para esto que os estaba comentando, cómo conseguir colaboraciones y patrocinios. Señores, vamos a ver a la luz. ¡Qué larga vida las tortillas precocinadas, tío! A ver, aunque es verdad que como la dejaba y ninguna, ¿eh? Pero... ¡A ver! Señoras y señores... Uy, que se me ha olvidado quitarme la camisa. Me voy a quitar y me voy a acomodar ya que estoy ya en casa. Pero bueno... Señores, nueve y catorce, para que veáis que no engaño, ¿eh? Nueve y catorce de la noche, he salido esta mañana a las ocho y poco de la mañana, fijaros, y eso que llevo desde las siete en danza, nueve y cuarto de la noche y acabo de llegar ahora a casa. ¿Y qué me tengo que hacer después de haber llegado a casa? Pues aquí, con discos de unos cámaras de alta, más allá de editar el vídeo que estáis viendo, que son las nueve y cuarto, a ver a qué hora lo subo, por lo cual, a ver a qué hora lo veis. Pero bueno, más allá de editar el vídeo, pues tengo que seguir haciendo cosas de trabajo y tengo que encontrar un huequito, pues para, como os he dicho, pues hablaros de lo que iba a tratar el tema de este vídeo. Así que dejaros que me instale un poquito y tal, y ahora seguimos. Vale. Diez y cincuenta de la mañana llevo hora y media editando. Dios, qué locura. O sea, ya veis que esto al final es cuestión de inercias. El tema de editar vídeos, cuando yo, digamos que una época en la que estaba subiendo prácticamente un vídeo diario, era súper ágil. Todo el tema de editar y todo eso, incluso de grabar, ya lo hacía pensando luego la edición. Y esto, cuando pierdes la práctica, la verdad es que se nota. Pero ya habéis visto que al final, últimamente, desde septiembre aquí, está siendo una locura mi vida, porque hoy os he enseñado un día que sí que está bastante ocupado y he tenido muchas cosas que hacer, pero es que no os miento cuando os digo que desde septiembre prácticamente mi vida está siendo así. O sea, no tengo horas. Desde que hice la Marino Lejarreta con el equipo de Bioracer, es que no había tocado la bicicleta hasta este pasado fin de semana. Y ya os digo que estoy súper saturado y estoy intentando, pues de alguna forma, encontrar la fórmula para intentar liberarme de trabajo y poder empezar a tener más tiempo, pues eso, para retomar el tema de la bici. Pero bueno, dicho esto, el tema del vídeo. ¿Cómo conseguir patrocinadores? ¿Cómo conseguir colaboraciones con marcas y todo eso? Os voy a dar 10 claves. Ni una más ni una menos. 10 claves para que podáis acercaros un poco en este camino. Lo primero, el primer punto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en este mundo, o sea, y ya no solo en el tema de las marcas o todo eso, sino que en general la sociedad funciona de la siguiente manera. Que generalmente nadie da algo a cambio de nada. Con esto lo que quiero decir es que si tú quieres, pretendes trabajar con una marca o colaborar con una marca, evidentemente tienes que ofrecerle algo a cambio. Visibilidad, ventas, ayuda, opiniones, desarrollo, algo. Muchos de vosotros igual estáis diciendo, joder, pero es que yo no sé qué ofrecer, no tengo nada que ofrecer. Yo tengo una premisa, que es que en este mundo no hay nadie lo suficientemente listo como para que no tenga que aprender algo nuevo y viceversa, no hay nadie lo suficientemente tonto como para que no tenga algo que enseñar a alguna persona. Entonces, con esto lo que quiero decir es que yo creo que todo el mundo, tenga más o menos seguidores, tiene algo que aportar, otra cosa es luego que encaje con los intereses de la marca o la empresa que quieres que te patrocine. Pero yo creo que todo el mundo tenemos algo que aportar, algo que se nos da bien y que puede ser diferenciado con respecto a otras personas. El punto número 3 va un poco basado en mi experiencia, pero yo creo que, bueno, con esto de que toda la estrategia de influencers o de microinfluencers y todo esto está cobrando mucha importancia, creo que es muy importante rodearte de gente que ya está colaborando con otras marcas. Yo, sin ir más lejos, pues bueno, es como que tuve muy claro la determinación de que de alguna forma quería empezar a formar parte de este mundo de las colaboraciones, las marcas, YouTube, todo esto y entonces, pues bueno, por aquel momento una de las personas a las que más admiraba y más seguía por ese momento era Valentí San Juan y como ya sabéis, pues no me tembló el pulso a la hora de coger y decir dejo el trabajo que tengo, mi puesto fijo, indefinido, tal, todo muy bonito aquí cerca de casa y al final, pues dejé toda esa comodidad, salí de mi zona de confort y como ya sabéis, pues bueno, me fui a Barcelona en pura aventura, pues bueno, para vivir una experiencia y conocer y aparecer un poco, pues bueno, en ese universo de los San Juanes que yo creo que después de dos años y medio he podido aprender mucho y, pues bueno, la verdad es que muchos de vosotros también, pues tengo que decir que hoy en día si me conocéis, pues es posible que en parte sea porque me habéis visto en algún vídeo de Valentí o de Mercé o de Gordon Sino o de lo que sea. El cuarto punto yo creo que también es muy básico que se trata de estar atento, ¿no? Porque al final yo creo que hay muchas marcas que cada vez están integrando más todo el tema de las colaboraciones o las estrategias, campañas de influencers y todo esto, entonces simplemente lo que tenemos que estar es atentos de hacer un listado de marcas con las que nos gustaría trabajar en un futuro y, pues empezar a seguirlas en redes sociales para ver un poco cuál es el estilo comunicativo que tienen, por dónde van a la hora de hacer sus publicaciones, si tienen alguna estrategia basada en influencers, si trabajan con ellos, si no trabajan, de esta manera al final vamos a poder ir trabajando un poco cuál es la impresión que vamos a tener, que vamos a querer generar sobre ellos y creo que de esta forma, pues bueno, podemos conseguir que tengamos más posibilidades de que una vez hagamos nuestra propuesta, que ahora va el siguiente punto, pues podamos resultarles interesantes. Dicho esto, pasamos al siguiente punto que es el número 5, que no trata en otra cosa que eso, que al final digamos que primeras impresiones solo se pueden causar uno y yo creo que las primeras impresiones son siempre muy importantes, ¿no? Entonces de poco sirve que al final cogemos un email o una creatividad o una propuesta o algo y lo mandemos de forma masiva a todas las marcas cuando no igual no hemos trabajado en adaptar el mensaje, la comunicación y todo el contenido que tenemos nosotros de cara a cuando ellos se vayan a fijar si no lo hemos adaptado a los intereses, los gustos, los valores de la marca. O sea, si yo resulta que estoy haciendo, llevo una línea comunicativa que nada tiene que ver con la marca que voy a contactar, cuando yo una vez haga el contacto, si la marca se fija en mí, una vez entra al perfil dirá, uff, pero si este chico no me interesa para nada. Entonces creo que es súper importante estudiar las marcas, como os decía en el punto número 4, pero sobre todo trabajar todos los contenidos y todo lo que estamos subiendo nosotros a nuestras redes sociales de manera que pueda causar una muy buena impresión de primeras a la marca con la que queremos colaborar. Ahora, está muy bien, hemos trabajado toda nuestra estrategia, hemos estudiado a la marca, creemos que vamos a causar una muy buena impresión y tenemos que mandar una propuesta. Entonces, en el punto número 6 yo lo que os recomiendo es que a la hora de mandar nuestra propuesta, a la hora de causar una primera impresión, intentemos ser diferentes. Yo lo que estoy viendo desde que estoy trabajando dentro de este mundillo, tanto por dentro como desde la parte de agencia del marketing de influencers, es que digamos que el 80, incluso 90% me atrevería a decir, de las propuestas que reciben las marcas, concretamente lo que yo estoy especializado, que son las marcas deportivas, pues el 80-90% de las propuestas que recibimos, pues son del tipo, he quedado segundo en el campeonato de España de no sé qué, no sé cuál, he hecho tercero en el no sé qué, no sé cuál, y ya está, y se queda ahí. Entonces, digamos que si tú vas a optar un poco por esa línea, no te estás diferenciando de lo que está haciendo el 80-90%. Entonces, por eso mismo, yo creo que es súper importante intentar ser diferente a todo eso. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, recordad el primer punto, nadie da algo a cambio de nada. Intentar ofrecer lo que vos, o sea, intentar presentar a la marca lo que vosotros vais a aportarles a esa marca, en vez de decir, os voy a dar visibilidad porque soy campeón de mi barrio. Vale, en el punto número 7 tenemos lo que yo diría que es ser generoso y ser honesto. Con esto lo que quiero decir es que, por mucho que nosotros hayamos pasado una propuesta que se basaba en X contenidos con esa marca, yo creo que todo lo que va, y que lo pongas en valor, evidentemente, pero todo lo que va más allá de lo que ya habíamos acordado, es decir, si yo he pactado tres publicaciones, si resulta que vas a hacer cuatro o vas a hacer cinco, esto generalmente a las marcas les gusta. Entonces, tú estás siendo generoso, siempre y cuando no te suponga un compromiso a hacer publicaciones y demás, yo te recomiendo que las hagas, pero que también las pongas en valor. Y con lo que me refiero con el tema de ser honesto, yo creo que cuando colaboras con marcas o simplemente consigues que te patrocinen, creo que tienes que ser honesto principalmente contigo mismo y, segundo, con la gente que te está siguiendo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si te parece que una cosa concreta, una cualidad concreta del producto que te han mandado es una mierda, tienes que decir que es una mierda. No del todo, o sea, yo creo que al final, desde el momento en el que estás colaborando con una marca, tienes que cuidar mucho lo que dices, pero por eso no quiere decir que estés vendiendo tu opinión. Creo que las críticas se pueden afrontar desde un punto de vista constructivo y eso es lo que generalmente yo os animo que hagáis. Vuestro principal valor como influentes, como gente que quiere colaborar con marcas, es vuestra credibilidad y en el momento en el que ya resulta que estás trabajando con, imaginaros, cuatro marcas de zapatillas distintas y resulta que a cada marca de zapatillas que pasa decís que siempre es la mejor, pues creo que deja mucho que desear vuestra credibilidad de cara a vuestra audiencia. Entonces, creo que lo importante es, más allá de ser generoso y agradar a las marcas, creo que es ser honestos con vosotros mismos y sobre todo con la audiencia con las que os están siguiendo. El punto número 8 yo creo que es muy básico y es el de decir que no hay fórmulas mágicas, que aquí no hay atajos, o sea, realmente hay que trabajar y hay que ser constante, que ese es el último punto. Pero si veis que todo esto no os funciona, ahora os voy a presentar una plataforma de influencers que descubrí el otro día para un trabajo que estaba haciendo para una de las marcas que llevo, que me ha molado mucho, me inscribí para intentar, bueno, para probar y ver un poco, a ver cómo funciona la plataforma y la verdad es que durante todo este mes de diciembre, me inscribí a principios de diciembre, pues durante todo este mes de diciembre, ya habréis visto igual alguna campaña, alguna pequeña colaboración en mis redes sociales, he conseguido facturar 60 euros. Pero la cosa es que intenté también animar a gente de mi entorno, que incluso no es influyente, para ver si realmente estas personas podrían tener alguna posibilidad de entrar a colaborar con marcas, y la verdad es que está resultando positivo. Entonces, os voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción el enlace a esta web, para que le interese, ahí lo tiene, y si no, tampoco voy a nombrar este, porque este vídeo no es parrocinado ni nada de eso, pero me ha parecido interesante y creo que puede ser un punto de partida muy interesante para toda aquella gente que quiere empezar a colaborar con marcas, porque al final, si empezamos, nos introducimos en la colaboración con marcas a través de plataformas como esta, y resulta que vamos mejorando, puliendo nuestra forma de comunicar, y a las marcas les gustan, pues es probable que poco a poco, poco a poco, pues consigamos la fórmula de ir creciendo y que cada vez las colaboraciones sean más interesantes. Bueno, pues eso, que dicho todo esto, solo os voy a pedir dos cosas. Una, que os suscribáis a este canal si queréis seguir viendo vídeos, que hace poco pasamos los 20.000 y ya estoy pensando a ver si voy a hacer un especial o hago un sorteo o algo especial para celebrar los 20.000 seguidores que ya somos en este canal, y otro es que me digas en los comentarios si realmente te gustan este tipo de vídeos y que sobre todo también apoyes mogollón este vídeo con los likes, porque al final este tipo de cosas siempre ayudan. Lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo. Mañana, unboxing de una nueva bicicleta, ya habéis visto la marca, pero os he preguntado a ver si sabéis cuál es el modelo. También lo podéis dejar en comentarios, pero mientras tanto, yo me voy a despedir, acabo de meter este clip aquí en el vídeo, y ya nos vemos en el próximo. Chao, chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.